Mira, acabo de ver una publicación aquí que, oh my god, me acaba de dar PTSD. Es un almuerzo típico que da en las escuelas elementales, y me hizo pensar sobre todas mis experiencias que yo he tenido... Que yo he tenido con los almuerzos de estas escuelas más porquerías. Ok, pues inicialmente cuando yo empecé a estudiar en las escuelas elementales, pues los almuerzos estaban lo más bien. Daban buenos almuerzos y estábamos sin ningún problema. Y después, yo no sé si fue el presidente o la primera dama de Estados Unidos, vio que los estudiantes de las escuelas elementales de allá estaban aumentando de peso debido a los almuerzos que estaban dando. Y ellos fueron y dijeron, ¡Diablo! Esto es un clase de problema, vamos a tener que hacer algo sobre esto. Y pues decidieron poner una ley donde nos daban comida más saludable y no disminuían la cantidad de comida que nos daban para no aumentar tanto de peso, para rebajar o estar más saludable. Y yo como soy de Puerto Rico, Puerto Rico es considerado como un f*** territorio de Estados Unidos, esa ley nos aplicó a nosotros. Y pues ahí fue cuando todo se fue, te quedó, y cuando se empezó domado, ahí fue cuando empezó el sufrimiento. ¡Ay, Dios mío! Mira, les voy a enseñar para que vean. Ok, mira, aquí ya empezamos con este, mira. Lo único que tienen aquí son dos bolas de pollos aquí, los dos testículos del pollo y este revoluc de arroz. Desde aquí no se ve que es un revoluc, pero sé que es algo, es algo normal. La cosa es que yo no sé si este arroz está bien cocinado o no, pero te puedo decir que el que me daban en la escuela sabía a f*** el culo, mano. Ese arroz era más malo, mano. Sancho, yo lo guiaba con una clase de pasión porque es que no me gustaba. Y yo no era el único. Porque cuando yo iba a botar esta comida, lo único que yo me comía era el pollo, todo el mundo se comía el pollo. Y cuando yo iba al zafacón, yo veía que ese zafacón lleno de arroz, literalmente ese zafacón estaba casi todo lleno. Y no era uno de los zafaconcitos esos bien chiquitos, bien tecatos. Era un dron bien grande de los que tú usas para botar la basura afuera, que tú los dejas afuera de tu casa. Eso. Y todo eso era una piscina de arroz ahí. Mano, porque es que eso sabía malo. Ese arroz sabía malo. Esta gente parece que no sabían cocinar. Y entonces, pues aquí tenemos la china. La china la gente decía que era buena. A mí, personalmente, no me gustaba. A mí la única china que me gusta son las mandarinas. Esas saben buenas. A mí me encantaba. Y esta ensalada. Esta ensalada, no. Esto no. Esto es fake. Esto es fake. Esto no es verdad. Esto que está aquí, esta imagen, esto es una mentira. A mí jamás me habían servido una ensalada tan buena como esa. O sea, esa ensalada se ve bien linda. Esa ensalada se ve que sabe bien como se ve. Mira, mira cómo se la presentaron ahí. Con un ranch, ahí los tomates ahí bien picaditos. Y ahí la ensalada abajo. Y se veía la lechuga abajo, tía, perdón. Se ve linda. Bien presentable. La chula, mija. Eso era lo que me daban ahí. Era una tecatería. La chula. Me lo daban ahí todo tirado de ensalada. Se veía fatal. Y la leche. La leche, que eso nunca falta. Yo, a mí, yo no me tomaba la leche. A mí me decían, mira, ¿tú quieres leche? No, yo me iba sin leche. Y la cosa era que no daban ni agua, ni agua daban. Ni te servían agua. ¿Era la leche o te quedabas sin tomar nada? Tenías que esperar a que terminaras de comer. Para entonces ir para salir del comedor y tomarte de una fuente de agua. Pero ahí no te servían ni vasos de agua, mano. Yo entiendo que estamos en escuela elemental y somos niños. Necesitamos tomar leche para que nos ayuden a desarrollar los huesos. Y poder crecer así bien y saludable. Pero, mano, ¿quién diablo se toma una leche en almuerzo? ¿Quién de lo va a pedir leche en un almuerzo? O sea, si yo voy a ir al restaurante en la hora del almuerzo y yo no voy a pedirle un menú. Mira, dame un pollo con arroz y dame leche. ¿Quién diablo va a pedir leche? O sea, nadie. No, no, no. Ok, aquí está el segundo. Y oh my god, eso es literalmente lo que yo les decía. Eso es literalmente lo único que no servía. No era la ensalada esa bien bella que servía en la otra foto, mano. Literalmente esto es lo que no servía. Literalmente todo eso. Esa es la típica bandeja que me servían casi las cuatro de cinco veces al día. Porque, mano, literalmente era eso casi todos los días, mano. Y eso no me gustaba. Eso es fatal, fatal. Y lo odiaba yo. ¡Uy, Dios mío! No, la cosa es que... O sea, este postre probablemente era bueno. Yo creo que yo lo probé una vez y me gustó, pero no me lo comía tampoco. La cosa es que siempre no servían esta misma mierda. Y después, como a casi nadie le gustaba eso, los abacones se llenaban. Y después venían los maestros o la principal. O cualquier, cualquier gente de la facultad. Y nos decían nosotros, ah, que ustedes se ven de comer sus comidas. Porque hay gente de diferentes partes del mundo que no tienen el privilegio de tener esta comida. Y no, y, y... Mano, pero sirvenos comida buena. La cosa es que sirvenos comida buena si tú quieres que nos comamos la comida. No nos sirva esta cosa, mano, porque sabe mala. Ustedes no ven los abacones. Ustedes no entienden que no nos gusta. Si no, si nosotros votamos algo es que no nos gusta. Sirvenos algo que nos gusta. Si a alguien nos gusta, tú ves que los abacones están más vacíos del usual. O sea, hello. Eso no te entra en la cabeza. Mano, o sea, si, si, si no quieres que nosotros nos comamos eso, ¿por qué tú no te lo comes? Nosotros también te vemos, literalmente nosotros los de la facultad, los maestros o los principales o la gente que trabaja en la oficina, ellos siempre, ellos se van para McDonald's casi todos los días porque ellos no te comen el almuerzo. O sea, si estás hablando, m***a, nosotros de que no nos comemos la comida, cómetela tú todos los días, me hagas. Ponte en nuestros zapatos y ponte a comerte el almuerzo todos los días. En vez de estar yéndote para McDonald's y a hablarnos y decirnos, oh, ustedes deben de ser más agradecidos. Y cómo hacen la comida, perdón, tráeme McDonald's, tráeme McDonald's. Y yo me lo como. Y tú comete ese almuerzo. O sea, hello. O sea, ridículo. Porque mira, mira eso, mira eso. ¿Qué es eso? Y la cosa era si estuviera bien cocinado, pero hello. No estaba bien cocinado. Ay, Dios mío, que bien se siente de quitarme de esto. Ok, yo voy a ser honesto aquí. Aquí cuando tú veías que iban a dar esto, iba a ser un día bueno. Porque en verdad, en verdad, esto se veía bueno. Y también te daban unas galletas, es por su edad. Y eso lo hacían mucho mejor, hermano. Eso sabía rico, rico. Eso sí que les voy a dar esas. Eso sí lo sabían hacer. Pero literalmente te lo daban como una vez al mes. Literal. Porque la otra vez era el otro almuerzo, pero no. Y después aquí tenemos en el otro lado, el vomito. A mí también me daban este. A mí también me daban este. Luego a mí me daban tres de estas, tres pedazos de esta mierda. Bueno, no es mierda porque sabía bien bueno. Pero tres, tres chicken tender, tres nada más. Tres cantos, ¿qué es eso? Porque esto te lo llamas un almuerzo, esto no es un almuerzo. Esto tú lo llamas abuso. Loco, ¿qué es eso? Mano, pero sabía bueno. Era bueno, pero literalmente tú me dabas tres. O sea, yo me quedaba con hambre. Y esto acá arriba, ¿qué es esto? Semen. No, 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 cállate, 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 cállate. Y el guineo. ¿Nos daban guineo o nos daban manzana? Y la... Oye, te voy a decir que la manzana sabía buena. El guineo no me lo comía pues por... Por las manchas, por esas manchas. A mí no me gusta comerme guineos así que tienen manchas y eso. Pero con las manzanas yo no tenía ningún problema. Esas yo me las comía bien. Esas yo me las comía completitas. Porque esa era otra cosa buena que esa gente sabía servir. Bueno, porque no la cocinaban. No la tenían que cocinar. Y espero que ellos hayan lavado esas manzanas cada vez que me las daban. Porque tú imaginas que yo me esté comiendo manzana caballesa y toda sucia. Bueno, eso no importa ahora. Porque literalmente ahora mismo estoy bien sin ningún problema. Solo que yo no sé de qué caramba me quejo. Y pues ahí está mi review.